Bueno, pues tenemos la cuarta jornada de Champions, esto no para y como siempre pues yo con la maleta arriba y abajo no paro. Voy a comentar dos partidos en los estadios, mañana martes estaré en el Metropolitano, ahí no hay maleta lógicamente, pero estaré en el Metropolitano para comentar ese Atlético de Madrid-Celtic, partido que va a ser espectacular, pero un gran ambiente porque el partido del otro día de Glasgow, lo comenté en Movistar también fue tremendo, así que Atlético de Madrid-Celtic, tendréis vídeo por supuesto, y el miércoles para Londres, para ese Arsenal-Sevilla, donde el Sevilla se juega la vida en la Champions y es otro partido tremendo también, así que también tendréis vídeo, bueno, tendréis vídeo de más partidos por supuesto, pero desde estadios del Atlético de Madrid-Celtic el martes y del Arsenal-Sevilla el miércoles, todo eso y mucho más, pero lo que vamos a hacer ahora en este vídeo y luego en otro que veréis mañana es analizar como siempre los partidos de Champions, uno por uno, ya sé que Adri no se pierde ninguno, ¿verdad? Uno por uno, todos los partidos de Champions, analizando, no me pites hombre, si hay uno adelante que está parado, es que de verdad, joder, la gente, es que es tempranito hoy y la gente se pone nerviosa rápido, ¿verdad? La gente está nerviosa por el tema de la Champions que llega, pero la realidad es que vamos a analizar partido por partido, todos los partidos, empezando por la jornada del martes, venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, vamos a arrancar con el Shakhtar Barcelona, este partido tendréis vídeo por supuesto del Shakhtar Barça, aunque seguramente un poquito más tarde porque no me da tiempo a verlo en directo, tenemos a Juan Rebelles en Indonesia, con lo cual yo creo que, bueno, allí son los partidos, son muy de madrugada en Indonesia, así que no creo que pueda hacer muchos vídeos de la Champions, pero alguno hará, por supuesto, si es que los puede ver allí, que yo creo que sí, sabéis que está para traernos, acercarnos de verdad a ese Mundial Sub-17, ya tenéis aquí un vídeo con el seleccionador, analizándonos toda la plantilla de la selección española en la Sub-17 para esa Copa del Mundo de Indonesia, debut contra Canadá, tendréis muchos vídeos, pero vamos a analizar lo que es Shakhtar Barça, que se juega en Hamburgo, no se juega en Ucrania por razones obvias, partido se juega en Hamburgo, el martes a las 18.45, a ver, yo creo que Pedri ya debería ser titular, el otro día ya jugó un ratito en ese partido que ganó el Barça 0-1 a la Real en San Sebastián, en un partido flojo del Barça, lo dijimos, hicimos el vídeo, hicimos otro vídeo más con el informe Weiss, que hace escuchando a Xavi, y vamos a ver qué pasa con Frenkie de Jong, bueno, el próximo partido del Barça es ante el Deportivo Olavés en Barcelona, la realidad es que tiene que empezar a recuperar ya todos los efectivos, quizá los tenga ya para los partidos después del Barón, pero bueno, este Shakhtar, que en Barcelona complicó bastante la vida, complicó bastante la vida al Barça, en un partido que, recuerdo que hizo un gran partido Fermín, lo recuerdo bien porque hace 15 días, tampoco es difícil recordarlo bien, pero bueno, hizo un gran partido Fermín, y el Barça acabó ganando 2-1, está con 9 puntos, prácticamente ya clasificado, no es matemático, pero bueno, simplemente con un empate ante el Shakhtar está clasificado, pero para el Barça el objetivo tiene que ser el primero de grupo, por supuesto. Sudakov, Sikan, Stepanenko, Bondarenko, buenos jugadores en el Shakhtar, pero yo creo que el Barça no debe perdonar, no debe perdonar, amigos de Mundo Maldini. Le voy a dar un 20% al Shakhtar, le doy sus opciones al Shakhtar, porque es un equipo que me está gustando bastante en muchos tramos en esta Champions, ya ganó en Amberes, por ejemplo, remontando, complicó mucho al Barça, bueno, 20% para el Shakhtar, 20% al empate y un 60% para el Barça, que en caso de ganar prácticamente certificaría la primera plaza del grupo, pero bueno, 20% para el Shakhtar, 20% para el empate y 60% para el Barça. Vamos con ese Atlético de Madrid Celtic, martes a las 9, os invito a que lo veáis en, bueno, invito a que veáis todos los partidos en Movistar, por supuesto, que somos los que damos todos los partidos, pero bueno, ese Atlético de Madrid Celtic, en el Metropolitano, el Celtic ganó al Ross County, un equipo muy modesto, 0-3 en liga con muchos suplentes, bueno, jugadores titulares como Furuhashi, O'Reilly, Maeda, jugadores que no estuvieron en ese partido y son jugadores que pueden complicar, McGregor en el medio centro, jugadores que pueden complicar bastante el Atlético de Madrid, es un equipo de buen pie, este Celtic es un equipo de buen pie, lo demostró en Glasgow, donde acabó empatando a dos, fue expulsado de Paul, así que no va a poder jugar, lógicamente, de Paul, en el Atlético de Madrid, que, a ver, viene de un partido bastante malo, sorprendentemente malo, contra la Unión Deportiva de Las Palmas y ha perdido una oportunidad tremenda en esta jornada, porque luego, lógicamente, el empate del Real Madrid ante el Rayo, inesperado, hubiera permitido al Atlético de Madrid estar un poquito más arriba todavía, va a pelear la Liga hasta el final, y si va a pelear la Champions, ya lo veremos, yo creo que ahí en la Champions me parece que le queda un poco corto al equipo, pero bueno, en cualquier caso, Griezmann está muy bien, Morata está en un buen momento también, y hay que darle favorito ante este Celtic, que, en cualquier caso, complica mucho a cualquiera, ya lo hizo ante el Alaccio, y no ha merecido perder ese partido ante el Alaccio, no ha merecido perder ante el Alaccio, en Glasgow, es verdad que fuera de casa ante el Feyenoord sí perdió con claridad, le voy a dar al Atlético de Madrid favorito, pero consciente de que es un partido complicado, de hecho, te doy un 30% al empate, 60% para el Atlético de Madrid, la verdad que en el Metropolitano lleva una racha de partidos seguidos ganados espectacular, y eso es lo que hace que el equipo tenga que estar como está en cuanto a favoritismo, pero bueno, 60% para el equipo del Cholo, para el Atlético de Madrid, 30% al empate y un 10% a ganar al Celtic, 60% Atlético de Madrid, 30% empate y 10% para el Celtic. Vamos con el, bueno, vaya partido este Milan-PSG, vaya partido, el Milan se está jugando ya las opciones de Champions, a ver, el Milan no ha marcado ningún gol todavía en el campeonato, en la Champions, dos empates a cero y una derrota clara a tres durante el PSG, Germain, que para mí es el mejor equipo del grupo, a pesar de esa goleada que recibió en Newcastle, para mí el Paris Saint-Germain es el mejor equipo del grupo, y visita al Milan para casi, casi poder dejarle fuera de la Champions, sin Marco Asensio, por supuesto, vamos a ver qué pasa con el Milan, si juega Samu, si juega Pulisic, yo creo que en el PSG volverá Lucas Hernández, sería lo lógico que volviera Lucas Hernández al equipo, pero claro, el Milan no está bien y la racha de resultados malos que lleva es tremenda, porque perdió incluso contra Lodinés el último partido de casa. Yo creo que el Paris Saint-Germain, este partido es muy complicado de pronosticar, muy complicado de pronosticar, a mí me gusta mucho el PSG, lo vuelvo a decir, el otro día hizo un muy buen partido contra el Montpellier, tenéis un vídeo analizando el partido, hizo un gran partido Dembélé, gran partido de Ousmane Dembélé, ahora solo le falta hacer este tipo de partidos con más continuidad, pero el talento de Dembélé para mí es incuestionable, y eso lo sabe Luis Enrique, por eso es titular indiscutible, Mbappé, Colomboani y Dembélé, por momentos jugando Kangenly pegado a la banda izquierda o por dentro como interior, el análisis os va a gustar si lo veis en ese vídeo, a ver, le voy a dar un 30% al Milan, 30% al empate y un 40% al PSG, le voy a dar favorito al PSG ligeramente, pero favorito, al Milan el empate prácticamente ni le vale, la verdad, 30% al Milan, 30% al empate y 40% para el PSG, en lo que es el gran partido de esta jornada de martes, por supuesto. Vamos con el Nacho Feyenoord, una de las grandes sorpresas de esta Champions es el Feyenoord, que aunque perdió en el Metropolitano injustamente, porque fue injusta la derrota en el Metropolitano, está demostrando el buen equipo que es, la verdad que jugadores como Gertruda, como Timber, como Ivan Ushet, pero sobre todo como Santi Jiménez, el otro día falló un penalti panenca, que lo ha hecho fuera, por cierto, Santi Jiménez, pero Santi Jiménez, el nivel al que está, el nivel goleador es espectacular, ya sé que este vídeo se ve mucho en México, y quiero decir que tenemos que hacer algo específico de Santi Jiménez, porque el nivel al que está Santi Jiménez es impresionante, y yo creo que puede ser un hombre clave en este partido, ante un Alaccio que no me convence, viene de perder en Bolonia, no me convence para nada el equipo de Sarri, Pedro lleva dos goles en los dos últimos partidos de Champions, si es capaz de marcar un tercer gol, se convertirá junto con Cristiano Ronaldo en el jugador más veterano en marcar en tres partidos seguidos de Champions, así que para él es un partido muy especial, veremos si es titular, evidentemente, pero lo tiene difícil, es que yo creo que en este partido hay que dar mínimo favorito al empate, le voy a dar un 30% al triunfo de la Alaccio en Roma, ¿tú eres más de la Alaccio o de la Roma, Adri? Es una pregunta que siempre me he hecho, de la Roma, ¿te gusta más la Roma, no? Es más de la Roma, es que no sé por qué yo me lo intuía, joder. Bueno, un 30% para ganar la Alaccio, un 40% el empate y un 30% para ganar el Feyenoord, 30% Alaccio, 40% empate y 30% Feyenoord. Vamos con el Manchester City, John Boyce, aquí, bueno, se esperan bastantes cambios en el Manchester City, el otro día Docu hizo un partido escandaloso, escandaloso, con cuatro asistencias de gol y un gol, espectacular ante el Bournemouth, creo que debe ser titular, lleva 16 partidos sin perder el Manchester City, en Champions, y lleva, en Champions, y lleva, hola, ¿qué tal jefe? Muy bien, que luego vea el vídeo, dice. Gracias. Qué grande, macho. La gente, la gente es tremenda, ¿eh? Bueno, y 27 partidos sin perder en el Etihad lleva, 27 partidos sin perder en el Etihad lleva, ha molado, ¿eh? Que es el que, que dice, luego te veo, tal. Ya sabemos uno que se va a ver el vídeo, además dice, mira, he visto cómo lo grababan y tal, ya conozco a Adri, ya, bueno, ya le conoce, pues hicimos la entrevista, o sea que, pero bueno, 27 partidos sin perder en el Etihad, se han hecho muy, muy populares estos vídeos en el coche, me mola, ¿eh? ¿A qué mola? Bueno, 27 partidos sin perder en el Etihad, en Liga de Campeones, con un duco espectacular, yo espero a los Rico Luis, yo creo que no va a estar Haaland, quizá a Grilly sea titular, en fin, el John Boyd es un equipo bastante, bastante flojo para lo que es la, lo que es la Champions, y lo va a tener bastante complicado, aunque no compitió mal ante el propio Manchester City, pero bueno, le voy a dar al Manchester City un 85%, 85% para el Manchester City, 10% al empate, y un 5% al John Boyd, de verdad, de la Liga Suiza, ¿de qué equipo eres? del John Boyd, del Grasshoppers, del Zurich, del Iberdon, no, no, del St. Gallen, no, 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 bueno, yo tenía un amigo que era, ¿de qué equipo eres? Era un equipo de segunda división de Suiza, era el presidente, Luis Pereira se llama, yo no sé si sigue ahí, hace mucho grado, en fin, va a galar, 85% el City, 10% al empate, y 5% para el John Boyd de Berna, vamos con el Borussia Dortmund Newcastle, vaya, vaya repaso se llevó el otro día el Dortmund, ¿verdad? contra el Bayern de Múnich, ya me contabas, Adri, que este partido se le puede complicar bastante, al Dortmund se le complicó 0-4, defendiendo muy mal, cometiendo errores en la entrega, sobre todo la jugada del primer gol en el córner, que remata a placer un pamecano, pero claro, después de ganar en Newcastle, hay que darle bastantes, bastantes posibilidades al Borussia Dortmund, que a mí no me está convenciendo, sigue lesionado en Rechan, y tiene problemas el Newcastle en Botman, buen central, y en Isaac, el sueco, el ex de la Real Sociedad, me gusta como que me mira, y me mira con una carita, como diciendo, joder macho, si me estás contando cosas que ya sé, pero me mola contarlo, a ver, le voy a dar un 40% al Borussia Dortmund, un 40% al empate, y un 20% a ganar al Newcastle, que de todas formas, le veo bastantes opciones de clasificarse, pero bueno, este partido, 40% Dortmund, 40% empate, y 20% Newcastle, nos quedan dos partidos, vamos a ir rapidito, estrella roja Leipzig, en el pequeño Maracaná de Belgrado, donde se juega aquel histórico partido del 77, que tú no habías ni nacido, con el famoso gol de Rubén Cano, y el botellazo a Juanito, ese partido que le dio a España para el Mundial de Argentina 78, bueno, pues en ese estadio se juega, han pasado muchos años, este estrella roja Leipzig, Simons está muy bien en el Leipzig, desde luego, vamos a ver qué pasa con el equipo, a mí Marco Reus me parece un fenomenal entrenador, y yo creo que al final debe apuntalar la segunda plaza, el estrella roja, que no es mal equipo, pero desde luego empatando con el John Boyce, yo creo que la opción que tiene sobre todo es meterse, como parecía lógico en Europa League, así que le vamos a dar un 20% al Estrella Roja, Osvena Svesda, como se dice en serbio, mi hija estaba en Serbia el otro día, mi hija pequeña me dice, papá, es que no me entero de una cosa, porque me hablan en serbio, le digo, si te parece, te van a hablar en euskera, no te voy a hablar en Belgrado, pero bueno, es una ciudad bonita Belgrado, una ciudad bonita, y hay que ir al pequeño Maracaná, pero bueno, 20% a Estrella Roja, 20% empate, y 40% al Leipzig, y terminamos con el Oporto-Amberes, el equipo de Conseil Sao, como siempre muy competitivo, no tiene, yo creo que ningún problema para ser segundo detrás del Barça, y le puede pelear la primera plaza al Barça, de hecho le superó al Barça en ese partido en Portugal, le voy a dar el Amberes prácticamente eliminado, con pocas opciones, yo creo que el equipo de Marc Van Bommel, yo esperaba mucho más en esta liga de campeones, todavía tiene opciones por lo menos de entrar en Europa League, 70% al Oporto, 20% al empate, y un 10% al Amberes, 70% al Oporto, 20% al empate, y 10% al Amberes. Esto es la jornada de martes, amigos de Mundo Maldini, os invito a que veáis el vídeo que voy a grabar ahora después, ¿verdad Adri?, de la jornada de miércoles, que juegan tres españoles, venga, vamos allá, vamos a hacerlo, que os va a encantar, y mañana lo veis. Un abrazo, chao, 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 chao. Chao, 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 ¡Gracias!